coger un extra una burla de esas extras de ganday 9 au 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Muy el agotillo! ... ... ... ... ... ... ... Se ha ido de montar la versión que se me hace que se le diga Slicer No, que tal lo mete ya Ah, es un mago ese Ah, hasta luego Pum, pum, pum 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 Ese, ese, matar a este Ese, los tengo aquí detrás No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Hay un cazador 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! Ya le ha tocado la oleada larga en teoría de varios muros El nivel 70 ¡Uh! ¡Tres cazadores! ¡Oh! Un ayuno que ya está 2 metros ¡Oh! ¡Dipara rayos láser! ¡Por todos lados! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Naymar! ¡Ahí hay uno! ¡No! ¡Naymar! ¡No! 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 Otro que me cargo, venga, vamos a por el ultimo Me voy a matar Not today Venga Vamos por el nivel 71 Y estoy con muy poquita vida Vamos por el nivel 71 Vamos por el nivel 71 1 segundo he ganado Increíble La vida ya me he recuperado casi a full I need you Enjoy the tank I need you I need you Enjoy the tank I need you I need you security To me I need you I need you El nivel 71 He ganado, ahora lo pierdo. ¡Ya-ha! El siguiente. ¡Boom! ¡Gracias por ver el video! ¡No wait a minute! ¡Acada! ¡Caminé, chupirre! ¡Ahhh! ¡Que se hagan cuatro! ¡Ahhh! ¡Que se me quiera! ¡Ana un pleasure! ¡Que pierce por allotas! ¡Oy. ¡Boom! Se acabó Perdí en medio minuto Venga, al nivel 74 Oh, Dios 3-4 te vida, me ha quitado Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¡Oh! ¡Otra! 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 ¡Se acabó! ¡Uuuuh! Tenemos que llegar a nivel 80 por lo menos Aquí ya meten los bichitos estos 75 ¡Ruane! 江 почему ¡Así donde el ¡oh! ¡Oh, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El cañón de Ion es listo! ¡Woo! ¡Guau! Se acabó Dame vida, por favor Necesito vida Pues nada ¿Qué es el 77? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Pay, por mí! ¡Pay, por mí! ¡Pay, por mí! ¡Había algo! ¡Pay, por mí! ¡No! ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Dame dropea en vida! ¡Bueno! ¡Venga al 78! ¡Dame dropea en vida! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡No me hace 10 de enlace! ¡No me hace 10 de enlace! ¡No me hace 10 de enlace! ¡Oh, no! ¡No me hace 10 de enlace! 79 yo creo que el bomb me mata si no muero en la siguiente el bomb me mata porque no me están dando vida no 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 ¡Suscríbete! Bueno, todo queda bueno. Qué pesado teletransportando a este. Se acabó. Uy, no quedó más. Eh, esto me daría bien para curarme. Porque ahora toca el boss. Se lo salgan para que te cures. Esto es importante. Aquí viene un boss. Otra la bruja. ¡Oh! Ahí está. Ahí está. ¡Oh! Super Warrior. ¿Qué pasa? ¡Oh! Vamos. Nightmare. Métele ahí un rayo láser o algo. Ahora, dale, dale. ¡Ahora! Dale, dale. Dale, dale. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh my God! No hay enlace Me da el pollito tío Y ahora Nightmare Me he desembocado Sacamos aquí Oh, el cañón de iones Wuuuuuuu Está llenado tío Bomba En la media Lo tra отличado Cañón de iones